Costa Rica es uno de los países con mejor posicionamiento internacional en su café, reconocido por los atributos del grano en términos sabor, aroma y cuerpo. Este valor agregado puede traducirse a una mayor competitividad para explorar segmentos de mercado especializados. Razón por la cual la cooperativa desarrolla un proyecto piloto con un grupo de 16 productores asociados a Copeagri con el fin de producir un café orgánico. O sea, es ininsertarnos en un nuevo mercado que está creciendo en aumento. La Unión Europea, por ejemplo, muchos de los productos que ellos venden son orgánicos. Entonces yo siento que esto nos va a dar un nicho de mercado y dejarnos a conocer a nivel mundial de que Copeagri produce con beneficios ambientales. Melquisedet Menjivar es uno de los asociados que viene desarrollando esta propuesta, en donde se usa un mix entre producción orgánica y convencional. Bueno, me asocié a la cooperativa y decidí sembrar café orgánico porque hay muchos compañeros que están también sembrando ya café orgánico. Somos un grupo un poco grandecito. Entonces dije, este año voy a hacer yo un café almácigo orgánico para los que están comenzando. Comenzando, nos han dado cursos de orgánico, cómo hacer las fumigaciones, bueno, para controlar todo lo que se llama enfermedad de café. Entonces he ido aprendiendo más y entonces estoy viendo los resultados. El precio del café orgánico es mayor que el del convencional, lo cual viene a beneficiar el trabajo del caficultor. Y aunque éste lleva un proceso como mínimo de tres años antes de ser certificado, vale la pena el desarrollarlo. Pero ahí vamos echando para adelante con el proceso del café porque ya sí les digo que sí, es un poco tedioso, difícil. Y hay que esperarse tres, cuatro años para tener su certificado en su mano. Y de ahí para allá siguen los ingenieros, siempre visitándolo a uno porque siempre uno tiene que estar en regla con todo. A finales de agosto la cooperativa contó con la visita de uno de los representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería para realizar las revisiones de fincas y garantizar que los productos cumplen con los estándares nacionales de producción orgánica. La última semana de agosto recibimos la visita del inspector de Arau para cerrar este proceso que empezamos hace cuatro años y empezar a comercializar ya café, copia aire como café orgánico. La idea de este proyecto es que cada día más productores se unan a producir café orgánico o producción mixta, creando una mayor cultura de producción más amigable con el ambiente. Gracias por ver el video.